Mientras tanto hay expectativa en Ocaña frente a cómo será la celebración de Semana Santa y por eso establecemos contacto a esta hora con Eliana. Eliana, buenas tardes. ¿Qué información han dado desde la Iglesia Católica en este municipio de Norte de Santander? Son varias las informaciones alrededor de cómo se vivirá la Semana Mayor en el territorio del Oriente Colombiano y específicamente en Norte de Santander. Pues el canal Troo hará una serie de transmisiones desde el municipio de Pamplona y por supuesto desde la ciudad de Cúcuta. Pero mientras tanto la diócesis y la alcaldía de Ocaña anunciaron las medidas y restricciones que se tendrán en el municipio durante la celebración de esta la Semana Mayor. En Ocaña también estarán prohibidas las procesiones en Semana Santa y los eventos religiosos que generen aglomeraciones. No habrá visita a monumentos el jueves santo como es tradicional en Ocaña. Se dispondrá de la Santa Eucaristía a las cuatro de la tarde del jueves santo y al terminar ella se hará el cierre de los templos. Es importante también comentarles que la diócesis habilitó a las capillas para que también hagan la santa misa ese día de jueves santo a las cuatro de la tarde. No habrá el viacrucis tradicional que se genera en el sector del barrio La Gloria en cabeza de la parroquia de Fátima, ni tampoco se hará el viacrucis hacia el monumento de Cristo Rey. Ante estas medidas la diócesis de Ocaña anunció que las celebraciones religiosas de Semana Santa se darán de manera virtual y con el lleno permitido para varios templos solo de la zona céntrica del municipio. Esto con el fin de evitar aglomeraciones y contagios por COVID-19. Comenzando con el viernes de Dolores, a las seis de la tarde tenemos la Eucaristía. El día domingo, que es el tradicional domingo de Ramos, también va a haber la Eucaristía a las once de la mañana. El jueves santo el tradicional lavatorio de los pies, pues por recomendación de la santa sede, no se realiza por protocolo de bioseguridad. El día viernes en la mañana pensamos hacer el viacrucis, solamente con la hermandad de su nazareno dentro de la iglesia, para no salir a las calles. Se espera que en las próximas horas la administración municipal emita el decreto donde serán establecidas otras medidas, como el toque de queda y la ley seca para el municipio de Ocaña. ¡Gracias! ¡Gracias!